¿Qué es la ordenanza de la emergencia gasífera? ¿Qué es la ordenanza de la emergencia gasífera? No se puede calefaccionar si no es con gas, porque si la calefaccionan con otra cosa, corren peligro de vida. No se puede encender fuego en casas que no están previstas para ello, no se puede poner aparatos eléctricos de calefacción en casas que no están previstas. Ya hubo accidentes y no queremos que perder una familia o tener daños, incluso pérdida de vidas, sería el terrible, porque las empresas responsables que han hecho algunos de los barrios, viviendas sociales, han entregado casas que no están en condiciones de ser calefaccionadas. ¡Gracias!